Ok, hermana, hoy estamos a noviembre 13 del 2014, cuénteme, ¿qué pasa en su vida cortico? ¿Por qué otra que era liberación? ¿Qué pasa? Porque a raíz de que mi esposo, me enteré que mi esposo estaba en adulterio, he hecho tantas cosas, sobre todo meterme en brujería, para que él, para que él se mantenga conmigo, porque yo estaba acostumbrada que toda la vida yo era el centro de atención de él, pero que después de que él, o sea, no puede estar un día enojado de mí, que después no me tome en cuenta, eso me hizo hacer cosas que no debía, pero ante todo nunca quise hacer daño a nadie, nunca quise matar a nadie, nunca quise enfermar a nadie, simplemente que mi esposo vuelva a hacer lo que era antes conmigo. Entonces, desde ahí es lo que empezó mi calvario. y me fui a tres, a dos, diría un brujo con el que estuve tres años, pero todo lo que yo hacía jamás resultaba, jamás, 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 gasté dinero y todo, pero yo no sé, o sea, que él decía, yo no sé qué pasa con usted, pero nada, nada resulta, nada. Después me mandó a otra parte, en la que estuve casi un año también, pero igual, nunca funcionó nada, nunca, me decía que todo lo que hacía era a favor de ellos, peor se ponía mi marido. Y en tres semanas en el camino, me deshice de todo, recibí a Dios, me deshice de estampas, me deshice de trabajos, me deshice de todo, pero siempre yo pienso que algo tengo que, que yo, hay momentos en los que yo ya estoy bien, supuestamente estoy bien, pero siempre hay una cosa, que, que me hace volver a, a estar así triste, a estar detenida, a pensar en cosas que me pruebo, a estar dependiendo de, de las cosas que se me imagina, porque cuando yo sé que él está afuera, yo pienso que está con él, pero cuando, y es cuando me embusque, cuando estoy pensando en él, pero cuando él llega, cuando él llega, está bien, ok, entonces, perdón, entonces, entonces, el problema es de que, de que usted está casada hace muchos años, y todavía está bien con su esposo, y también con su esposo, y también con su esposo, y le fue fiel y está bien con otras mujeres, y usted cree que hay brujería ahí, de hecho, eso es muy común. Sí, sí, sí me dijeron, sí me dijeron, sí me dijeron, y cuando usted, bien, usted cometió un error a usted ahí, donde brujos, cuando fue la última vez que usted, donde, cuando fue la última vez que usted fue, donde brujos, cuando fue la última, cuando fue la última vez, hace un mes, 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 un mes, y hace cuánto, más o menos, pero preguntar, ok, no, tranquila, 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 espera un momentito, por favor, hace dos años, o sea, hace dos años, usted recibió aviso de Jesucristo, sí, y de ahí hice nada, no le dejé, no hice nada, 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 dejé en manos de Dios, me dediqué a orar, a alabarle al Señor, a pedirle a Él y todo, pero hace un mes, más o menos, que mi marido se fue, se fue allá, porque no tenía trabajo y todo, entonces, después me dijeron, como un bebé, como un malacara, como que no había tantas cosas. Ok, tranquila, 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 yo entiendo, tranquila, lo que estoy viendo, hermana, es, lo que estoy viendo, hermana, es de que, de que, usted no tiene que haber ido donde brujos, siendo usted cristiana, y hace, hace apenas un mes, donde brujos, o sea, que digamos, si hubiera ido antes de ser cristiana, o al principio de que a ser cristiana, y uno brujo, digamos que es un poquito, como digamos, un poquito como razonable, pero ya usted, casi después de dos años, ser cristiana, usted fue un brujo, hermana, ahí se ve, usted al Señor le falló grandemente ahí, usted no te acabó yo eso. Sí, sí, hace dos, y eso, y eso me aguantó dos días, dos días en los que no soporté, dos días en los que estuve tanta, tanta carga en mí, tanto dolor, tanta angustia, que yo mismo, a los dos días, a pesar de que fui allá, para que vea que qué estoy, que qué me ha pasado, porque tantas cosas a veces han pasado, y la actitud del mismo, viéndome así, o sea, en la cama, me veía como que algo que apestaba, entonces, yo no me fui con la intención de hacer daño a nadie ni nada. No, 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 no importa, no importa, espérame un momentico, tranquila, con la cama, yo voy a ayudarla, ¿ok? Voy a ayudarla. Sí. Lo que usted, hermana, hace es, o sea, si hay con intención de dañar o no dañar un cristiano, y donde hubo, eso no es concebible. Sí, sí. Ok, aquí me pregunta, acepta. Por eso mismo es lo que yo, ahorita, yo no me siento bien, eso le digo, dos días, dos días de angustia, de desesperación y todo, me sentía con que te faltaba el aire, entonces ahí recurrí a mis amigos cristianos, ahí, e incluso en mensajes en los que abría la vida y todo, el Señor decía que me perdonaba. Ok, bueno, bien. Ok, también, sí. Entonces, usted te arrepentía de eso, ¿no? Claro, sí, por eso mismo, yo le he buscado y todo, y he vuelto, o sea, dos días aguantó, dos días en los que yo le pedí perdón al Señor, llamé al hijo y le dije que anulaba, que cancelaba, aunque yo no pedí nada malo, dije que anulaba, cancelaba el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que Dios le bendiga, le dije, yo, si es que tengo que morir, como había dicho esa mujer que está buscando, que lo único que quiere es que yo me muera, y le dije, yo prefiero morir en manos del Señor y no irme al cielo, y no, y si es que ella está haciendo eso, ella debe saber lo que hace, pero yo me creo al Señor, y en manos del Señor dejó todo, y desde ahí no ha habido ningún tipo de contacto, ni nada, nada, nada de nada. Bien, magnífico, ok, bien, ok, eso demuestra que usted está arrepentida, y esto lo estoy grabando, grabando, ¿no?, para que la gente sirva a estos testimonios que esto no es, un cristiano debe andar de acuerdo a la palabra de Dios, totalmente a la palabra de Dios. Sí, yo creo que una vez que uno recibió a Dios, eso es inconcebible, y uno es como, el momento que hace eso, es como que le falta el aire, le falta, le falta todo, le falta todo, y no estar en paz, no se puede estar ni un minuto en paz, eso le digo, que dos días pasé con angustia y con desesperación, era una carga demasiado dura para mí. Claro, ok, perfecto, hermana, de hecho entonces su caso, del caso sí, eso es, hay cosas donde que le llaman a su esposo, ahí, ok, cierre los ojos, por favor, ya usted ha visto los videos míos, ha visto los videos todos, ¿no?, ok, ha perdonado a todo mundo, a su esposo ha perdonado ya todo, sí, sí, pero eso le digo, que hay momentos, yo le perdono y todo, pero hay momentos, que está aquí algo malo, entonces eso es lo que yo no quiero, yo no quiero, porque eso no es un cristiano. Tranquila, 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 ok, vamos ahora, ok, para que el señor tranquilo, ok, padre, señor, perdona otro pecado, señor, te ofendemos con ese control con otras con acciones, Dios mío, gracias por tu perdón, señor, sabemos que tu perdonación de un padre amoroso, señor, que tuviera nuestro corazón, señor, señor, esta mujer está perdonada, señor, se cae perdonado, señor, vamos a comenzar, que esta mujer sea libre de Dios, gracias a que restablezca su esposo, su matrimonio, señor, porque el día lo vino a robar, va a estar destruir, señor, tú eres más glorificado siempre tú, Jesús, glorificado siempre tú, Jesús, todo glorificado, Espíritu Santo de Dios, gracias por tu compañía, gracias por darme fuerza, restablezceme sin mi fuerza, señor, para poder, señor, pues si eres tu padre, me quedo en tus manos, Jesucristo, para que tú hagas la obra en esta mujer, señor, te cuido con tu sangre, señor, me pongo la armadura de Dios, mi rey, gracias, mi rey, ok, hermanas, 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 bien, tranquila, sí, sí, puede alzar un poco más, más la cámara, bajar más la cara, ok, esa ahí, está bien, ahí, ok, para poder ver, ok, cierre los ojos, por favor, cierre los ojos, por favor, cierre los ojos, tranquila, tranquila, respira unas tres veces, se relaja un poco, respira y toma aire, relajese, ok, tranquila, ahí, bien, bien, ok, el número de Jesús, y te llamo al demonio de brujería, el número de Jesús, llamo que aprente al demonio de brujería que fue enviado ahí, brujería, brujería, entiendo que fuiste enviado a esta mujer, lógicamente a destruirle el hogar, ¿no?, y enfermala, ¿eso es correcto?, ok, de hecho, de hecho lo estás consiguiendo, ¿no?, sea el trabajo tuyo, brujería, brujería, entiendo que tú estás ahí porque te enviaron a esta mujer, ¿correcto?, ¿cuántos son ustedes, brujería?, ¿cuántos son ustedes ahí?, ¿cuántos son?, varios, son varios años, ok, tú eres jefe y brujería, ¿tú tienes un jefe ahí?, ¿tu jefe está ahí?, ¿tu jefe cómo se llama?, ok, brujería, por tu un lado, brujería, llama el nombre de Jesús, tu jefe, el que está ahí, sale esa oscuridad, te pretenda, te trabajo a Dios, llama el demonio, jefe, que está ahí, el alto rango, ok, tú eres el jefe que está el demonio, tú eres el demonio que está ahí, alto rango, o sea, que te envió por brujería, brujería, esta mujer, ¿no?, ¿tú estás por brujería?, ¿te enviaron?, ¿te enviaron?, ¿te enviaron?, ¿te enviaron?, ¿te enviaron?, ¿no?, ¿no?, ¿te enviaron?, ¿tú estás por brujería?, 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 ¿tú estás por brujería destruir el hogar, ¿correcto? Ok. Hay gente mala, mucha gente mala. A ese trabajo usted de obedecerlo a la maldad es todo. Tú estabas ahí porque te mandaron. ¿Cuántos demonios tienes tú en tu reino? ¿Cuántos demonios tienes tú ahí? Tienes varios, ¿no? ¿Tienes cuántos? Muchos. Debes de muchos. Ok. Ok. ¿Tú sabes que esta mujer se acabó, no? Ok. Recuerda todo tu demonio, ¿ok? Recuerda todo, ¿ok? No dejes nada en ella. Ok. Ok. ¿No te quiere decir? ¿No? De hecho, tú no te quiere decir de esta mujer. ¿Qué tiempo tú llevas en esta mujer? ¿Cuánto tiempo tienes tú en esta mujer? Nomás de Jesús responde. ¿Cuántos tiempos? ¿Años? ¿Meses? ¿Meses en ella? ¿Días? ¿Tienes? ¿Tienes días en ella? ¿Tienes días en ella? Recién apenas. Oh, me dijo. ¿Tienes días en ella? Ok. ¿Meses? ¿Meses? ¿Años? ¿Años están en esta mujer? ¿Toda la vida? ¿Toda la vida? ¿Toda la vida todavía en esta mujer? O sea, que tú vienes de los antepasados, familiares. De los padres, abuelos. ¿Muchos años en esta mujer? ¿Toda la vida en esta mujer sufriendo? Wow. ¿Lo que tú dices lo puedes sustentar en el tránsito de jugador que dice la verdad? Ok. Entonces, pero tú, 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 tú causa, la causa, tía, es que fue te enviado por brujería a esta familia, a los padres, abuelos por allá. ¿Correcto? ¿Correcto sí o no? No. Entonces, fuiste, fuiste en puta brujería en qué momento? No, 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 no. No, 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 no. ¿En qué momento fuiste y se enviaba a esta mujer? ¿Está por los antepasados? ¿Por los antepasados? No ¿No por los padres? O sea, desde pequeña O sea, la brujería que te enviaron Brujería, fue específicamente a esta mujer ¿Sí? Ok, bien ¿Qué clase de brujería hicieron? ¿Qué clase de brujería hicieron? ¿Con muñecos? ¿O qué? ¿Fotos? ¿Con comida? ¿Qué? ¿Con qué fue? ¿Con qué fue? El nombre de Jesús responde ¿Con qué fue? Ok, hicieron conjuros ahí Hicieron rezos ahí Ok, bien Te enviaron ahí Ok De hecho, de hecho Si no van a ir a esos conjuros Tú no tuvieras en esta mujer, ¿no? Ok ¿Hicieron conjuros ahí, correcto? Hicieron conjuros Ok, bien Ok Conjuros a lo que voy a cancelar Eso que te vaya a esta mujer Ok O si te vas a esta mujer Con todo tu reino Ok ¿Está claro? El nombre de Jesús Canceló la orden Que tiraron ahí De demonio Toda te la canceló La canceló El nombre de Jesucristo Ok Después de tu reino Correpo esto Tu reino Te marcha para siempre En el nombre de Jesús Esta mujer Fuera de ahí Para siempre Le vas a todo Hay Toda enfermedad Todo en el nombre de Jesús Todo Como el que es libre ahora Nunca me voy a volver a entrar Esta mujer En el nombre de Jesús Mi Señor Nunca más Fuera de ahí Todos Todos Son todos Son todos Son todos 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 Salen de ahí Esta es Hija de Dios Estamos de pertenencia Normalmente a Jesucristo Jesucristo hizo O en la cruz De cual hizo Totalmente Todo Apagó Todo el pecado Esta Hija de Dios A precio de sangre Sangre santa En el amor de Jesucristo Como el que es libre ahora Para siempre En el nombre de Jesucristo Para siempre Que al libre Esta Hija de Dios Todo el reino de Dios Reino intocable Para siempre Todas las brujerías Todas las brujerías Todas en su vida Hay chato de brujerías Todas en el nombre de Jesús Todas las anulo Todas anulo Todas Todos los conjuros Todos los rezos Que hicieron ahí Toda la parada de maldición Todas en el nombre de Jesús Todas las anulo En el nombre poderoso De Jesucristo Sacamos Sacan todo de ahí Todos Todos Para siempre En el nombre de Jesús Para siempre Todos son arrancados de raíz Son desprendidos Arrancados de raíz De ahí Nombre de Jesús De raíz Mi nombre poderoso De raíz Solo Solo Jesucristo Rey de Reyes Para siempre Para siempre Mi nombre de Jesús Fuera de ahí Para siempre ¿Quién eres tú? Rechazo ¿Quién eres tú? ¿Bujería? ¿Bujería? Ok, miedo Estaba de miedo Para el nombre de Jesús Para siempre Para miedo Estamos al que a libre miedo Estamos al que a libre Para si Este es hija de Dios ya Esta fue redimida Por la sangre de Jesucristo Estamos al que una criatura es Para siempre miedo En el nombre de Jesucristo Para siempre Fuera ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu justificación Para que haces en esta mujer? ¿Cuál es tu justificación? ¿Está por brujería? ¿Está en brujería? ¿Está en brujería? No Ok ¿El pecado de ella? ¿Por pactos? ¿Hicieron un pacto? ¿Está tú por los antepasados? ¿Pecados antepasados? ¿Entonces por qué está tú ahí? ¿Tú no puedes entrar así con nada más? ¿Algo pasó en el trado? ¿No sabes por qué estás ahí? ¿No? Ok Bueno, ¿sabes qué? No sabes qué haces ahí Yo te voy a decir ¿Dónde vas ahí? ¿Ok? Te lo voy a dar la orden En el nombre de Jesús Mi Señor La Red de Reyes Sale esta mujer En el nombre de Jesús Te vas para adentro del abismo Inmediatamente con tu reino Fuera de ahí para siempre Te vas para adentro del abismo Te expulso en el nombre de Jesús Para adentro del abismo Esta mujer es de Jesucristo Esta mujer pertenece al reino de Jesucristo Reino de la luz El reino de Dios Y tú no puedes estar en el reino de Dios Tú tienes que irte para el reino de la tiniebla Cuando tú operas Fuera para siempre El nombre de Jesús está muy para siempre Te vas para ahí Fuera ahí Fuera Para siempre Te arranco de raíz de ahí En el nombre de Jesús Esto para siempre No eres libre Eres libre Eres libre Hija de Dios En el nombre de Jesús Mi Señor Eres libre Mi Señor Te liberta Gloria al Señor Jesús de Nazaret ¿Quién eres tú? ¿Cuántos años tienes tú en esta mujer? ¿Años? ¿Tienes años en esta mujer? ¿Años? ¿Meses? Días ¿No tienes días Están en esta mujer Días ¿Estás tú de los antepasados ahí? ¿De los antepasados? ¡Wow! Los antepasados pecaron Ofenderon al Señor Ofenderon al Señor Los antepasados Y el Señor es santo 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 es Él Y cuando pecan Hay maldiciones Que le caen Ustedes ejecutan esas maldiciones Porque es pecado El Señor se ofende Porque el Señor es santo Él es santo Santo Y usted conoce La palabra de Dios Y el que se obedece La palabra de Dios Es castigo para ello Ustedes lo hacen todo Porque lo hacen mal Porque no tiene por qué Obedece al Señor Así es Así es Así es Ahora bien Ustedes están ahí Porque son maldiciones Generacionales Y eso llega A la tercera Cuarta generación Que estaba por ese lado ¿Correcto? Tiene que pagar Hay que pagar Porque La paga El pecado de muerte Hay que pagar Los antepasados Hay que pagar ¿Correcto? Está haciendo eso Bien Te voy a aplicar Te voy a aplicar Algo que tú sabes Muy bien ¿Tú conoces bien La palabra de Dios Correcto? Ok Así es Y la palabra de Dios Para obedecer La máxima autoridad La máxima autoridad Que hay Lo que diga Es el que hacerlo Bien Ahora bien Ustedes saben Que esta mujer Pertenece a Jesucristo Le integró la vida A Jesucristo Y tú sabes ¿Algo significa eso? Jesucristo Lleva en su cuerpo También las maldiciones De los antepasados De esta mujer Y de la humanidad Porque Jesucristo Está maldito Que el colgado De un madero Jesús hizo maldicio Vaya la maldición De esta mujer Así que la munición Que esta mujer tenía Ya Jesús La quitó Ya Jesús La pagó Porque Jesucristo Murió en la cruz del carvario Y pagó Con su sangre Ya estamos No culpables Porque Jesús Pagó totalmente La culpabilidad De ella Así que el trabajo De Dios Se acabó En esta mujer Tú sabes bien Que se acabó Y tiene que irte De ella Porque Jesús Pagó Estamos en el tiempo De sufrir más Porque Jesús sufrió En la cruz ¿Correcto? Así es Vete a esta mujer Para siempre ¿Qué? Te vas a tol Tu demonio ¿Qué? Nombre de Jesús Te vas a tol Tu demonio Enseguida Nunca me vuelves A esta mujer Fuera de ahí Para siempre Para siempre Jesús pagó Totalmente La deuda De esta mujer Jesús murió Con su cuerpo Pagó Pagó El pecado De esta mujer De lo antepasado Pagó totalmente La deuda Fuera para siempre Esta mujer Que se te queda Para siempre Estamos en el libre Ya Nombre de Jesús Mere libre Estamos en el culpable De maldiciones De lo antepasado Ya Porque ya Jesús Pagó Y pagó A presos de sangre Jesucristo Nunca pecó Él es santo Santo es él Pero se colocó Por amor A nosotros Estamos en el que Al libre De esa maldición Todos los demonios Se dan esta mujer Para siempre En el nombre De Jesucristo Estamos en el que Al libre Y sana Libre y sana Libre y sana Libre y sana Que es la hija de Dios Salen todos De esta mujer Brujería Pactos Todo que va A un lado Esta mujer Porque hay un pacto Supremo Que es el pacto De sangre De Jesús En la cruz del calvario Si hay demonios Por pactos Si hay Dedicaciones Estamos dedicadas Por pactos Esos pactos De cada un Tanto entran En un lado Porque Jesús Hizo un pacto De sangre En la cruz del calvario Que es un pacto Un pacto Que es todo poderoso Todos lo saben bien Ese pacto Un pacto De todos los pactos Anteriores Que esta mujer Ha tenido Demoníaco Se acabó todo ¿Quién eres tú ahora? ¿Tú estás por pactos? ¿Tú estás por pactos? ¿Tú estás por pactos ahí? ¿No? ¿Quién eres tú demonio? ¿Quién eres tú? ¿Le has hecho mucho daño Mucho daño a esta mujer? ¿No? ¿No? ¿Se da el trabajo tuyo? ¿No? ¿Le has hecho mucho daño A esta mujer? ¿No? Sí Ok Esta mujer ha sufrido mucho Ok demonio Tu turno ¿Qué? ¿Tu turno? ¿Qué? ¿Tu turno? ¿Qué? ¿Dónde te quiere decir? ¿Dónde te quiere decir? ¿Dónde te quiere decir? ¿Ya estás acostumbrado A mañado en ese cuerpo? ¿Te gusta estar en ese cuerpo? ¿Te gusta estar en ese cuerpo? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Sí? Ok ¿Demonio? ¿Tú estás por pecado Pecado que cometió ella? ¿Pecado que cometió ella? ¿Tú estás ahí por pecado Que te mujer cometió? ¿No? ¿Por brujería? ¿También te enviaron ¿Estamos por brujería? ¿También te enviaron por brujería? Pues esta mujer si la amamos A esta mujer si la quieren Tienen mucha envidia Esta mujer mucha envidia, ¿no? ¿Aguien le enviaron? ¿Activaron a ti por brujería? ¿A destruir esta mujer? Wow O sea que tú estás ahí Tú estás obediente Obedeciendo a la orden Que te dieron Pues sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Ok Si a ti no te hubieran enviado Tú no te hubieras ahí Tú estás obediente Como obediente Obedeciendo a la orden Que dieron a destruir Esta mujer Pues eso sí, ¿no? Ese es el trabajo tuyo, ¿no? Ok La única forma que te vayas Tú que se anule Que se anule Que se anule a esa cosa Porque esa es la causa Esa es la causa Ok ¿Qué clase de brujería hicieron? ¿Qué clase de brujería hicieron? ¿Le fueron fotos ahí? ¿O qué? ¿Fotos o qué? ¿Hicieron un muñequito por ahí? Hicieron un muñeco ahí Le pusieron agujas Le pusieron enterrado Le pusieron cosas ahí De muñecas ahí Ok Ok Voy a cancelar eso, ¿ok? En el nombre de Jesucristo Mando a la espada Que es la palabra de Dios Y voy Mando a la espada Donde a esa muñeco Y lo desentierro Totalmente en el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Le canceló Todos los conjuros Los rezos que hicieron ahí En el nombre de Jesucristo Todo lo canceló Los anul Los canceló En el nombre de Jesucristo Le sacó todas las agujas Todos los alfileres Que le pusieron Se los sacó En el nombre de Jesucristo Todo tierra de cementer Todo el lazo Que haya en puerto Y todo lo que haya en puerto De brujería Y que sea Todo lo canceló En el nombre de Jesucristo Todo lo destruyó Con la espada En el nombre de Jesucristo Se acabó El nombre libre ahora Fuera de ahí Para siempre Entonces nada que hacer En esta mujer ya Esta mujer es libre Todas La brujería En el nombre de Jesús Con cancelar esta hija de Dios Se acabó Todas Se acabó Se acabó Se sale de ahí En el nombre de Jesús Te envió para adentro La misma Fuera Para adentro La misma Para adentro El mismo De inmediato En el nombre de Jesús Fuera para siempre Fuera Fuera ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Otro demonio? ¿Lo puedes sustentar Al reino de Jehová Que eres otro demonio diferente? ¿Quién eres tú? El nombre de Jesús ¿Quién eres tú? ¿Estás por brujería ahí? ¿Brujería? ¿Por qué estás ahí? El nombre de Jesús Responde ¿Por qué estás ahí? ¿Estás en brujería? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estás por brujería ahí? ¿Lo puedes sustentar Ante el trozo de Jehová Dios Que dice la verdad? Ante el santo Israel Que dice la verdad ¿Estás por brujería ahí? ¿Es ese mismo demonio Que estaba ahorita Hablando conmigo ¿Es ese mismo demonio? Que dijo que hayas enviado Por un muñeco Un foto, un muñeco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no has ido de ahí? ¿Hicieron otra bruja Hicieron otra más real y raro? ¿Qué hicieron? ¿Qué trabajo de brujería Le hicieron a esta mujer? El nombre de Jesús Te ordeno que lo digas El nombre de Jesús Te ordeno que lo digas ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Con ropa de ella? ¿Con ropa de ella? Wow Ok ¿Lo puedes sustentar En el trozo de Jehová Que dice que esa es la causa Porque estás ahí Esa es la causa Que estás ahí Ok En el nombre de Jesucristo Cancelo Cualquier clase de brujería Que le hayan hecho Esta mujer con la ropa Todos los conjuros Que hicieron esta hija de Dios Todos En el nombre de Jesús Todos los anulo Inmediatamente Ahora mismo Que han todo anulado Destruido toda relación Que tenga esa ropa Con esta mujer En el nombre de Jesucristo Ahora queda como simple ropa Simple objeto Nada más No tiene ninguna relación Con esta mujer Todo lo cancelo En el nombre de Jesucristo Demonios, se acabó Recuerda tu cosa Y te marcha para siempre En el nombre de Jesús Para adentro Fuera de ahí Esta mujer es libre ya Tu trabajo Tu función Esta mujer Se acabó La orden se anuló Fuera de esta mujer En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Vete de ahí Para siempre Fuera Rápido Nombre de Jesús Fuera 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 de ahí En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Arranco de raíz Te arranco de raíz En el nombre de Jesús Te expulso de ahí De su cuerpo De su boca No tienes ningún derecho legal Ya No tienes ningún permiso Ninguna autoridad Sobre estas mujeres Todo ha sido anulado No tienes nada que hacer ahí Tú lo sabes muy bien Demonio ¿Quién eres tú? Demonio ¿Sabes español? No se habla español ¿Lo puedes tú? ¿Qué idioma hablas tú? No 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 Ok ¿Sabes? Entiendes español Pero no sabes el español ¿Correcto? No 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 Ok Entonces Escribe Escribe Española Escribe 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 El nombre de Jesús Escribe Escribe ¿Cómo te llamas tú? Escribe Escribe Sabe Escribe Escribe En el computador Escribe 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 ¿Cómo te llamas tú? No 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 Escribe 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 ¿Cómo te llamas tú? Y también Escribe ¿Qué Escribe Escribe ¿Qué Hicieron? Escribe 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 Y envíalo acá El nombre de Jesucristo ¿Sabes hacerlo? ¿Sabes hacerlo? ¿Sabes hacerlo? Ok O sea, tú te haces Porque Estás volviendo Alguna brujería ¿No? Correcto Ok ¿Y tú no sabes ¿Tú sabes Que clase de brujería Fue que le hicieron A esta mujer? ¿Tú sabes Que clase de brujería Le hicieron? ¿No sabes Que clase de brujería Que le hicieron? Lo puedes sustentar Todo el detrón De espobar Dios Que es la verdad Entonces ¿Y entonces Cómo te enviaron? ¿Qué hicieron Mamiarte? ¿Qué hicieron? ¿Tenieron una orden? Venía con una orden ¿No? Ok ¿Tú sabes quién es Jesucristo? ¿No? Es el Rey de Reyes Él fue el que vino Aquí a la cruz Vino aquí Hace más de dos mil años El Señor El Dios Todopoderoso Y fue a la cruz Y Él pagó la cruz Murió en la cruz El Calvario Tú sabes eso Y el Tercer Resulta Están todos muertos Y está sentado En la iglesia Dios Padre Es el Todopoderoso Jesucristo Es el que manda A ustedes A Satanás A todo el mundo Manda Dios El que manda El Todopoderoso Y tú sabes Que el Padre Le dio toda Podestad y Autoridad A todos Jesucristo Y Jesucristo Mi Señor Que es mi Señor Él le dio Poder y Autoridad A nosotros A la iglesia A nosotros Sobre todos ustedes Para que esas serpientes Se incorpieron Sobre todo el poder El enemigo Tú sabes esa cosa Tú sabes muy bien Que la orden Que te doy yo Es la orden Que te da Parte de Jesucristo Y esa orden Vale más que la orden Que te dio a ti El demonio Burjería Satánico Que te dio esa orden Esa orden Si yo digo La hora que anulo Queda anulada enseguida Tú lo sabes muy bien Así que ahora El nombre de Jesús Anulo totalmente La orden que te dieron A ti Venía Y esa orden Totalmente la anulo Y ahora El nombre de Jesús Con la autoridad De parte de Jesucristo Yo te envío a ti Fuera de estas mujeres Nunca más vas a entrar Esta mujer En nombre de Jesucristo ¿Está claro? Vete a estas mujeres Para siempre Fuera de esta mujer Ok Para siempre Nombre de Jesucristo No vas a entrar más A ella En su casa Levas a todos tus demonios En sigue de ahí ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Es una orden de parte De parte de Jesucristo Fuera de ahí Para siempre Para siempre Te lo ordeno En el nombre de Jesús Mi Señor Fuera de esta mujer Te arranco de raíz De ahí para siempre Fuera 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 Esta mujer En nombre de Jesucristo Fuera locura Fuera brujería Fuera ¿Qué no entiendes? ¿Qué no entiendes? ¿Qué es lo que tú no entiendes demonio? Esta es una pregunta Creo que tú no entiendes Esta es una pregunta Esta mujer es de Jesucristo ¿Y tú sabes lo que significa eso? ¿Tú sabes que Jesucristo La rescató A ella del reino de ustedes? ¿Y pagó un preso por ella? ¿Y usted no puede estar En este momento Porque estamos En este momento A Jesucristo ahora ¿Sabía eso? ¿Para ti eso qué significa? ¿Que tienes que quedarte O irte? ¿Que tienes que irte, no? ¿Qué significa eso? ¿Que tienes que irte? Así es Así es Así es Porque ya Jesucristo Pagó por ella Así que En este momento En nombre de Jesucristo Para siempre Fuera 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 ¿Pagó Jesús Por ella Su libertad No pagó su libertad Pagó Jesús La libertad Y así o no pagó su libertad Pagó su libertad Así es Así es Totalmente Entonces Entonces ¿Qué es lo que tú no entiendes? Tienes que irte a esta mujer En nombre de Jesús Te expulso de ahí para siempre Fuera para siempre Fuera para siempre Fuera para siempre Te arranco En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Esa mujer En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fuera para siempre Fuera Fuera Jesús pagó por ella Jesucristo pagó Fuera Fuera Cancelo en el nombre de Jesús Toda orden que tiene esta mujer Aguanta esta mujer Toda en el nombre de Jesús Todas las anulo En el nombre poderoso de Jesucristo Cancela en el nombre de Jesús Toda la clase de brujería Toda cualquier clase de brujería Hechicería Maldiciones Amarres Cualquier amarra que hay Todas las cancelo En el nombre poderoso de Jesús Todas las anulo Con la sangre de Cristo Jesús Que es más poderoso que todo Y te expulso en el nombre de Jesús Fuera para siempre Fuera Para siempre El nombre de Jesús Para fuera Fuera Para siempre Fuera Para siempre El nombre de Jesús Muere que ha libre ahora Fuera Te arranco el nombre de Jesús Fuera 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 Quiero que tú lo entiendes Quiero que tú lo entiendes Ok Hay alguna atadura ahí ¿No? Te aguanta esta mujer ¿No? Algo te aguanta ¿No? Ok Ok Pero tú sabes español Tú sabes un poco español Sabes hablarlo Sabes hablar español Ok Habla Ahora Habla Yo te escucho El nombre de Jesús Habla No puedes decir No puedes hablar Español ¿Habla español? Ok Te quiero escuchar un español Habla Atadura De amor de eso Habla español Atadura 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 Ok Ok Atadura Hay una atadura Estamos bien Bien Sí 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 ¿Cuál es la atadura? ¿Cuál es la atadura? ¿Qué clase de atadura es? ¿Qué clase de atadura es? Atadura ¿La atadura? ¿O la ama? ¿O la ama? ¿Qué pasó con la ama? ¿La ama fue brujas? No ¿A la ama le hicieron brujería? Sí ¿A la ama le hicieron brujería? ¿Esa es la atadura que hay? Sí 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 Ok Ok Entonces la atadura es por la ama ¿La ama le hicieron brujería? ¿Quieres que le cae también a ella? No Ok La ama le hicieron brujería Atadura Ok Bien Ok ¿Cuándo fue eso? ¿La maya murió? No 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 Está viva Ok Ok ¿Y la ama vive con ella ahí? No 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 Ok Entonces La búsqueda que le hicieron fue a la ama y también le cayó a ella Sí 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 Ok Ok Voy a cancelar, voy a cancelar esa atadura, ok Al menos con esta mujer voy a cancelarla Y la ama Para que se rompa eso, te da esto de esta mujer Yo sé que te crees, yo sé que te crees, yo sé que te crees, yo te aguanta, esta torta, esta torta, aguanta Entonces yo sé, ok Ok, yo en el nombre de Jesucristo Cancelo la atadura, toda brujería, toda conexión que tenga la mamá de esta mujer con esta mujer En el nombre de Jesús, sea cual sea, brujería que le hayan echado, todas las anulo La cancelo en el nombre de Jesús y la corto con la sangre de Cristo Jesús Todo lo corto en el nombre de Jesús con la espada La corto totalmente en el nombre de Jesucristo Toda, toda queda durante deshabilitar cualquier maldición, cualquier brujería que tenga la mamá Contra esta mujer en el nombre de Jesucristo Se acabó, ok Se acabó, ok, ahí te puedo decir, ok Para siempre, en el nombre de Jesús, para siempre Todo se acabó Todo se acabó, mueres libre ahora En el nombre de Jesús, libre Si estáis a Dios libre ahora En el nombre de Jesús, libre Todo se acabó Todo se acabó Totalmente se acepta el nombre de Jesucristo En 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 el nombre de Jesús, libre Para siempre, libre En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús, libre Todo se ha terminado Todas las mujeres fueron magen de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Que hay, nada argued Ha ayudado todo todo se acabó ya tu trabajo ya se acabó todo se acabó todo se acabó y se acabó actualmente no tienes tu hora el mismo demonio mismo demonio eres otro demonio lo puedes sustentar ante el trono de jugador dice la verdad eres otro demonio ok eres el mismo demonio ok te prohíbo el nombre de jesús te prohíbo cualquier engaño te prohíbo el nombre de jesús cualquier engaño estamos en el trono de jugador a dios ¿está claro? ok ¿qué pasó? ¿qué pasó? y tú sabes que se va a anularse y ya tu trabajo se acabó ya ahí ya no tienes nada que hacer ahí tú lo sabes muy bien tu trabajo se acabó con esta mujer se acabó con esta mujer ya tú estabas ahí por esa brujería que le han hecho baja paura ¿hay más cosas ahí esta mujer? ¿hay más cosas ahí que tratan ahí? ¿no hay más cosas que tratan ahí? ¿no hay más cosas? ¿no hay más cosas? ok entonces que lo que tú entiendes en el nombre de Jesús Cristo te expulso de este amor para siempre ¡fuera de ahí! ¡fuera de ahí! no te puedes quedar ahí No tienes ningún derecho legal No tienes ningún poder, ninguna autoridad Tú sabes que esta mujer pertenece ahora a Jesucristo Y fue a comprar preso de sangre Todas las ataduras fueron rotas, todas anuladas Y tú sabes mujer que esta mujer pertenece al reino de Dios Al reino de la luz Y tú no puedes estar en el reino de la luz Tienes que ir para el reino de las tinieblas donde tú operas Actú no puedes estar en el reino de la luz Tú sabes muy bien eso Así que en el nombre de Jesús Y te envío ahora yo para el reino de las tinieblas Inmediatamente en el nombre de Jesucristo Fuera esta mujer Fuera Ok, bueno Vete para atrás en el nombre de Jesús Y apoya a hablar con esta mujer Nombre de Jesús Dale a ti, nena Abre los ojos Ok Mari ¿Cómo estás? Bien Ok Mari Muchos demonios en ti se han ido Ok, mucho Ok Vas a ser libre Ok Pero todavía hay cosas Todavía hay cosas que hay que arreglar Todavía hay que arreglar Hay un demonio que no se quiere ir porque algo lo aguanta Eso siempre es así Ok Vamos a hacer contigo un plan entonces Vamos a parar porque es tarde ahora Tarde Para continuar este otro día Vas a estar en ayunas Todas las cosas Ok ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Ahora cómo te encuentras? Mi voz Me siento mal Más Mi voz ha cambiado ¿Cómo? Mi voz ha cambiado ¿Cómo? Mi voz la siento diferente Ya no me siento tan preocupada También Esto te está liberando Así es Muchas cosas ya fueron de ti Muchas cosas ya Queda pero no solo hay Pero tranquila Pero muchos han ido de ti Dios te ha liberado Ok Sí 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 sentí Sí sentí Sí escuché Sí El rato que empezó Parece que se me torció Todito lo de acá Sí Sí me dijeron Que estaba hecho Todito eso Me dijeron ¿Cómo? Que estaba hecho Brujería Sí me dijeron Y lo que dijeron Es que mi marido También está hecho Todo eso Ah no Sí mucha brujería Ahora ven También tu mamá Al tomar Te hicieron Amarra Tu mamá Brujería Tu mamá ¿No te cayó a ti? A mi mamá Bueno A mi lo que me dijeron Es que esa mujer Es la que le ha dado Esos brebajes Esas cosas a mi marido Ok Y la ha enterrado Con los muñecos Y a mi también Que me había hecho Es con esas muñecas Esas muñecas Y todas esas cosas Me había hecho Sí Hay muchas cosas ahí Tranquila Bien En la próxima En la próxima reunión contigo Vas a tener que tener Alguien al lado tuyo Porque es que Ese demonio Es mejor que alguien Que cualquier persona Ayudada A cualquier cosa A ella Ok Un cristiano Martín Un cristiano Y ahora ¿Quién me quedo? Esa es la cuestión Bueno Tú con calabajo Es la próxima semana Ok Hoy es jueves Ya Ok Sí Con respecto a mi marido Sigo durmiendo con él Con respecto a mi marido Sigo durmiendo con él Lo que pasa hermana Te voy a decir sinceramente Hermana Cuando un hombre Cuando un hombre Tiene otras mujeres Por ahí por la calle Hermana Con el caso de su marido Es conceable No Porque hermana Le puede pegar Hasta un SIDA Una enfermedad Un herpes Hermana Y va a hacer cosa peor Es más Si fuera en Estados Unidos Si eso Viviera aquí en Estados Unidos Hermana Aquí fue la cosa De yo Fernanda Aquí hay leyes Que protege mucho A las mujeres Incluso ya también Mujeres Protege mucho A las mujeres Pero no cumplen Pero así es Ya O sea Yo estoy durmiendo En la misma cama